A esta hora vamos a dialogar con su director, el profesor Enrique Silvestre Pasco. Muy buenas tardes, bienvenido a Más TV Canal 46 y gracias por recibirnos en este local donde se vienen realizando las clases presenciales para los alumnos de la institución educativa Juan Pascual Pringles. Sí, en primer lugar agradecerte siempre por la cobertura que das, dando a conocer la información respectiva a todos los televidentes de nuestra localidad. Efectivamente estamos aquí en el puerto, en parte del tecnológico del puerto de Chancay, donde nos han facilitado mediante un convenio con el tecnológico un área de 8600 metros cuadrados, donde hemos podido nosotros con el consorcio respectivo, con el consorcio Pringles que está a cargo de la obra, de la reconstrucción, ellos han tenido bien de desarrollar o hacer estas aulas prefabricadas para poder seguir trabajando ya en las clases presenciales. Ustedes saben muy bien que las clases no deben detenerse, los estudiantes bajo ninguna circunstancia deben perder clases y ya nosotros estamos pues en esta nueva modalidad, dejando atrás lo que es la virtualidad para trabajar en forma presencial con los estudiantes. Entendiéndose que muchos de los estudiantes de Juan Pascual Pringles pues adolecen bastante de lo que es el internet, no tienen los celulares, la tecnología, lo que hay en la actualidad no tienen y era dificultoso para nosotros poder hacer el trabajo virtual. Tienen en esa consideración y el consorcio Pringles nos tuvo la gentileza de desarrollar como parte del convenio que tiene también con la gobernación regional para el plan de contingencia de nuestros estudiantes. Es así que nosotros ya a partir del 5 de mes de septiembre estamos trabajando aquí, en un principio con algunas dificultades por el tránsito, ustedes saben muy bien, es un nuevo local, que es como un nuevo domicilio, paulatinamente nosotros tenemos que ir adecuándonos. Entonces ya nosotros hemos coordinado con la Municipalidad Distrital de Chancay, con la comisaría, no la policía, mediante el comisario, así mismo también con lo que son acá nuestros vecinos de Cochcochipi. Ellos, ¿para qué? Para hacer también este plan vial donde nos permiten ayudar a los estudiantes a cruzar la pista, es un poquito complicado esto. Entonces es por eso que gracias al trabajo ya articulado entre todas las instituciones, estamos ya trabajando aquí, en bienestar de todos los estudiantes pascolinos. El local tiene pues una área administrativa donde podemos observar que está la dirección, la subdirección de los dos niveles, inicial y primaria, al mismo tiempo también tenemos la biblioteca, a la parte superior podemos observar que es netamente este pavión de educación inicial. Hay cinco aulas especialmente para... Por ejemplo, estamos llegando ya al patio donde está la educación secundaria y educación primaria. Nosotros trabajamos en ambos turnos, en educación primaria lo hacemos en el turno mañana y en educación, sí, y en educación secundaria en el turno tarde. Tenemos la suerte, como le digo, de que se ha previsto todo este trabajo con la finalidad de no entorpecer las labores educativas. Entonces, bueno, aquí estamos, a Dios gracias, con pequeñas dificultades que lo estamos solucionando en el trayecto, y bueno, ya estamos trabajando en bienestar de los estudiantes pascolinos, sobre todo de la localidad de Peralvío. Este terreno ha sido liberado en su momento, hubo de repente algunas dificultades con COFOPRI, también se llegó a subsanar, y así sucesivamente. Ellos están, creo que ahorita, en lo que es lo que es haciendo la cimentación, en poner las columnas, en ese proceso se encuentra en estos momentos, ¿no? ¿Este proceso cuándo culminará, profesor? Ya, como es de conocimiento de toda la población, el tiempo estipulado para la reconstrucción general de nuestra institución es de un año, o sea, 365 días, de acuerdo a cómo, pues, tiene que planear. Conversábamos con usted, y cuando se hizo la ceremonia de la primera piedra, el ingeniero Echavarría se comprometió, conjuntamente con la empresa, tratar de lograr que se acaben todos estos trabajos en el mes de diciembre. Ojalá se pudiera, ojalá se pudiera, pero como vemos ahorita, ustedes saben muy bien que uno puede decir muchas cosas, pero sin embargo, en el trayecto, en el camino, nosotros encontramos, hoy también han encontrado dificultades, ¿no? Pero Dios quiere que se establezca, si no es en diciembre, por lo menos en marzo, pues, estaríamos pensando, ¿no?, para que todos los estudiantes puedan retornar, ¿no? Pero yo viéndolo así, bueno, no soy un especialista en esto, pero me parece que tiene para que llegue al año, ¿no?, me parece. ¿Cuánto va de avance para la construcción de la nueva infraestructura? Debe estar en estos momentos en un 30%. Ah, 30%, bueno, ya es un avanzado rápido. Sí, sí, ahí está en lo que no le decía, en un 30% ya, este, en lo que es su estructura, sobre todo, ¿no?, como es un arenal, tienen que tener, pues, una buena infraestructura, ¿no? Y así mismo también han observado que había un pabellón que no lo habían considerado y han hecho una nueva re-evaluación y lo van a considerar también porque, este, no ha pasado, hay una prueba que le llaman ellos, no recuerdo bien el nombre, pero que no ha pasado esa estructura, por lo tanto, también va a ser demolido. Ahora, ¿cómo se sienten los alumnos estudiando acá? Bueno, los alumnos están tranquilos, bastante contentos porque, este, como ustedes ven, es un local amplio, ¿no?, y a como estábamos, asinados, ahora ya todos los, la asistencia es todos los días, ¿no?, ya no es como, digamos, ya por grupos, nada, ahora el trabajo es en forma permanente todos los días, ya no tiene dificultades al respecto. Para eso los padres de familia están muy contentos, ¿no?, pues, a pesar de las dificultades que aún tienen por el desplazamiento, pero tienen que entender que todos tenemos que sacrificarnos y ese es el precio también, ¿no? Bueno, ahora también, profesor, que ustedes han logrado un buen trabajo de contingencia, ¿no?, que de una manera tuvieron el tiempo de organizarse para que puedan trasladar acá y no perder las clases presenciales, como lamentablemente viene pasando con la institución educativa César Vallejo, que tienen una hermosa infraestructura, pero hasta el momento no la pueden utilizar. Bueno, ellos tienen ya sus, de repente, tienen su planificación y si se le han presentado dificultades, también tienen que sentarse a resolver eso, ¿no?, creo que esto pueda durar mucho, ¿no?, verdaderamente es lamentable, sobre todo por los estudiantes, ¿sí?, los estudiantes, en este caso, no perjudicados, pero sin embargo, seguramente ya tratarán de solucionar esto también. Pero aquí estamos, bueno, a Dios gracias, tomamos todas las cartas de las dificultades que se pudieran presentarse y estamos trabajando como les puedo decir sin ninguna dificultad. Ahora, profesor, también teníamos denuncias de parte de algunos vecinos, de repente también padres de familia, que en esta zona, las afueras, donde se encuentra actualmente la institución, pasan estos camiones con carga pesada, justamente con estos trabajos que se vienen haciendo para el puerto multipropósito. Sí, eso también ya lo hemos visto en reunión, en una reunión con Coscu Sipi, donde hemos llegado a un acuerdo de 7 y media a 8 y cuarto, no puede pasar ni un vehículo de carga pesada por este camino, ¿ya? Y al mismo tiempo también de 2 y media a 1 y media, solamente pasan vehículos de repente de transporte público y nada más, ¿no?, porque ustedes saben muy bien que de acuerdo a las normas tampoco y no se puede detener el tránsito vehicular. Pero sin embargo, como les decía, sin embargo, ellos ya se han visto por conveniente mediante este convenio como para, con la finalidad de cuidar la integridad física del estudiante y de los padres de familia que todos los días se acercan a estas instalaciones a dejar a sus hijos. Por eso se ha tomado esa medida. Así mismo también Coscu Sipi ha prometido que dentro de 20 días ellos deben dejar circular por ahí para circular por otro acceso que tienen a la espalda. Están haciendo una construcción de una pista privada netamente para ahí. Entonces ya no tendríamos dificultades. Pero sin embargo, ellos nos están apoyando con dos vigías aquí donde pues hacen posible que detienen a los vehículos cuando pasan, ¿no? Y si por A o B un vehículo pesado atraviesa, entonces toman el número de placa y están mandando un informe respectivo para que esos vehículos sean sancionados. ¿Algo más, profesor, que quisiera agregar? Solamente agradecer a todos ustedes por la cobertura y agradecer a los padres de familia por comprender que, bueno, este es un sacrificio que lo estamos haciendo todos. No solamente hace los profesores, sino los estudiantes, padres de familia con la finalidad de mejorar nuestra infraestructura que de hace muchos años estábamos esperando. Hoy es una realidad, hoy estamos trabajando con la finalidad de poder servir mejor a la población de Peralvillo. Ok, muchas gracias, director. Muchas gracias.